Te amaré Hasta que la muerte nos separe Te prometo que el domingo Haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia Para ser al fin tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al Creador que es todo Haremos una promesa De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianzas Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Para dos enamorados Ese par de anillos Ese par de anillos Ese par de anillos Para dos enamorados Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Ese par de anillos En la historia El periódico le dio Donde se anunció su boda Al oírlo yo sentí Que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima Qué lástima Me digo yo Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casan Con alguien que no soy yo Últimas noticias Es casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Dolor y resignación El deseo de morir El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima Me digo yo Últimas noticias Últimas noticias Estoy perdiendo a mi amor Porque hoy se casan Porque hoy se casan Con alguien que no soy yo Últimas noticias Es casa y no es por amor Hay en su mirada Dolor y resignación Últimas noticias Tu cruel mentira Apaga el fuego Que nuestro voz Apareciera Como respuesta Como respuesta Un sentimiento Encendiendo la ilusión Como agitando El pensamiento Con la llama Al corazón Con la mentira Se ahoga el sueño Se apaga todo Lo que encendimos Aunque te burles Aunque te burles de mi amor En la ceniza Encontrarás Algo sincero Tibio aún Y volverás a recordar Donde hubo Donde hubo fuego Cenizas Te quedas Te has marchado Sin pensar Que en otros brazos Mi recuerdo encontrarás Donde hubo fuego Donde hubo fuego Cenizas 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 Que en otros Que en otros brazos Que en otros brazos Mi recuerdo Encontrarás Donde hubo fuego Cenizas Que en otros brazos Mi recuerdo Encontrarás Donde hubo fuego Encontrarás Donde hubo fuego Donde hubo fuego Encontrarás 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 Donde hubo fuego Tú Te fuiste así Lejos de mí Donde hubo fuego Encontrarás 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 Donde hubo fuego Donde hubo fuego Donde hubo fuego Lejos de mí Y los cielos lloraron Comprendiendo mi sufrir Hoy cumplimos casi un año Cuando fui a pedir tu mano Le dijimos a tus padres Que queríamos casarnos Tal vez no tenía nada Era pobre y sin riqueza Pero duro trabajaba Para hacerte mi princesa Ahora que te llaman ya señora En tu mano aquel anillo Con tu nombre y con el mío Señora si la dicha se demora Algún día, alguna hora Una luz nos llegará señora Hoy tu cuerpo no es el mismo Llevas dentro una esperanza Estás esperando un hijo Fruto de este par de alianzas Ahora que te llaman ya señora En tu mano aquel anillo Con tu nombre y con el mío Señora si la dicha se demora Algún día, alguna hora Algún día, alguna hora Una luz nos llegará señora Ahora que te llaman ya señora Ahora que te llaman ya señora Ahora que te llaman ya señora En tu mano aquel anillo Con tu mano aquel anillo Con tu nombre y con el mío Con tu nombre y con el mío Señora si la dicha se demora Señora si la dicha se demora Algún día, alguna hora Un alumno llegará señora Ahora que te llaman ya señora Ahora que te llaman ya señora Ahora que te llaman ya señora En tu mano aquel anillo Con tu nombre y con el mío Señora si la dicha se demora Algún día, alguna hora Una luz nos llegará señora Y si acaso en mí tú piensas Piensa que yo Solo espero tu amor Desde aquel día Que tú te fuiste No sé qué hacer Si vivir más así O mejor morir Amar a otra Ya no puedo Mi corazón Te lo llevaste al partir Cuando un hombre Quiere así Nada debe de importar Y si acaso en mí tú piensas Piensa que yo Solo espero tu amor Cuando un hombre Quiere así Nada debe de importar Si acaso en mí tú piensas Si acaso en mí tú piensas Si acaso en mí tú piensas Que tú te fuiste Que tú te fuiste No sé qué hacer Si vivir más así O mejor morir Amar a otra Amar a otra Ya no puedo Mi corazón Te lo llevaste al partir Amar a otra 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 Estoy solo aquí en mi cuarto Ya son cinco días que no la veo Pero esta noche no voy a llorar Iré a buscarla para decirle cuánto la quiero Y si mis amigos tratan de impedírmelo Les daré a entender que... Qué de raro tiene que me haya perdido por una mujer Qué de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Me dejas que te dé un beso? Ay, pensé que ya no ibas a venir Pero, ¿por qué lo dices? Tú bien sabes por qué Ella guarda un secreto de amor Y adentro de su corazón Ella ahora no tiene más duda Se siente segura de haber dado su amor Mi amor, te quiero mucho Y esta noche con el corazón en la mano Te juro que... Te amaré Hasta que la muerte Nos separe Un coro de ángeles cantará nuestra marcha nupcial Y Dios, que es testigo de nuestro gran amor Desde el cielo Bendecirá Ese par de anillos Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Ese par de anillos Para dos enamorados Mi vida, seguramente vamos a comprar esta hambre azul, ¿verdad? No, color de rosa No, azul No, te digo que color de rosa Te quiero tanto Hoy tu cuerpo no es el mismo Llevas dentro una esperanza Estás esperando un hijo Fruto de este par de alianzas Aquí pondremos la cuna Le compraremos muchos juguetes Y si es niño Se llamará como tú Y si es niña Le pondremos el nombre de tu mamá Qué linda, mi amor Me despido Me tengo que ir Cuídate mucho Ella quiso darme la dicha de tener Un hijo en la casa Yo quería nuestro bebé Pero en el intento Ella la vida perdió Y aquel angelito Entre sus brazos se llevó No estuve presente Cuando ella falleció Pero me contaron Que por mí preguntó Que decía llorando Que le perdonara yo El haberse llevado El haberse llevado El fruto aquel De nuestro amor Camino al cielo Camino al cielo Y ya lleva un angelito Un angelito Un angelito que jamás Dijo papá Y en ese viaje va llorando Mi adorada Porque a su lado Ella no me puede llevar Camino al cielo va mi amor Y mi angelito Y mi angelito Y aquí en la casa Hay una triste soledad Las pertenencias de mi amor De mi adorada Si hay una cuna Que ya nadie ocupará Sé fuerte mi amor No llores Cuando Dios te llame a ti Nosotros Te estaremos esperando Anoche desperté Y a tu cuarto me acerqué Pues te quería ver Niña por última vez La muñeca que Dormía junto a ti Ya no la miré Tampoco tu carita infantil Me siento triste Voy a perder Aquella niña que Me arrugué Pero contento Estoy también Porque mi nena Va a ser mujer Anoche desperté A tu cuarto me acerqué Pues te quería ver Niña por última vez Niña por última vez La muñeca que Dormía junto a ti Ya no la miré Tampoco tu carita infantil Me siento triste Voy a perder Aquella niña que Aquella niña que Un día arrugué Pero contento Estoy también Porque mi nena Va a ser mujer Me siento triste Me siento triste Voy a perder Voy a perder Aquella niña que Un día arrugué Pero contento Estoy también Porque mi nena Va a ser mujer Va a ser mujer Va a ser mujer Cuando grabé esta canción Canté con mucha esperanza De un día ganarme tu amor Después que tú Después que tú la escucharas Más en la radioestación Ya no han querido tocarla Pues dice el programador Que la canción es muy larga Tres minutos para convencerte Tres minutos para enamorarte Se me hace muy poco tiempo Para que te diga lo que puedo darte Tres minutos para convencerte Tres minutos para conquistarte Maldita sea mi suerte Es muy poco tiempo Para enamorarte Más en la radioestación Ya no han querido tocarla Pues dice el programador Que la canción es muy larga Tres minutos para convencerte Tres minutos para enamorarte Se me hace muy poco tiempo Para que te diga lo que puedo darte Tres minutos para convencerte Tres minutos para conquistarte Maldita sea mi suerte Maldita sea mi suerte Es muy poco tiempo Para enamorarte Tres minutos para convencerte Tres minutos para enamorarte Se me hace muy poco tiempo Para que te diga lo que puedo darte Tres minutos para abrazar Tres minutos para conquistarte Tres minutos para conquistarte Tres minutos para conquistarte No te pierdas Después que tanto tiempo te burlaste de mi vida Llamas por el mundo riéndote de mi desdicha A pesar de todo yo te seguiré queriendo Y con esto te digo que Un tonto, un tonto yo he sido Cuanto me has herido Y aun te sigo amando Bien sabes lo tanto que te amo Y haces que en mis ojos rote un triste llanto Un tonto, un tonto yo he sido Cuanto me has herido Y aun te sigo amando Si tu bien lo sabes que es lo que he anhelado El verte a mi lado de blanco, mi amor Me prefiero muerto que verte con óculo Salir de la iglesia del brazo, mi amor Si tu bien lo sabes que es lo que he anhelado El verte a mi lado de blanco, mi amor Me prefiero muerto que verte con óculo Salir de la iglesia del brazo, mi amor Un tonto, un tonto yo he sido Cuanto me has herido Y aun te sigo amando Bien sabes lo tanto que te amo Y haces que en mis ojos rote un triste llanto Un tonto, un tonto yo he sido Un tonto, un tonto yo he sido Ayer te encontraste con un viejo amor Y en tus ojos vi la resurrección Algo raro sentí dentro de mi Algo tan fuerte que me estremecí Creo que estoy celoso Aunque no quiera yo Y no quiero perderte No quiero quedarme solo, 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 solo Perdóname, que tonto soy Al pensar que me puedas dejar Sin tus ojos yo puedo mirar Que a nadie más podrás amar Creo que estoy celoso Aunque no quiero quedarme solo, 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 solo Oye nena Perdóname Pero es que estoy celoso Hasta de mis sombras Creo que estoy celoso Aunque no quiero quedarme solo, 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 solo Y no quiero perderte No quiero quedarme solo, 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 solo Perdóname, que tonto soy Al pensar que me puedas dejar Al pensar que me puedas dejar Si en tus ojos yo puedo mirar Que a nadie más podrás amar Creo que estoy celoso Aunque no quiera yo Y no quiero perderte No quiero quedarme solo, 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 solo Hay tantas cosas que no marchan bien El mundo se torna tan diferente Si tú no estás Y no sé si volverás No puedo olvidarte en ningún momento Como dejarte de amar Intento borrarte en otros besos Pero ya no puedo más Llorando en silencio estoy No te puedo olvidar Llorando en silencio estoy No me puedo acostumbrar Caminas calles sin destino amor Mi vida no es nada Mi vida no es nada Si tú no estás Si tú no estás Y no sé si volverás No puedo olvidarte en ningún momento Como dejarte de amar Intento borrarte en otros besos Pero ya no puedo más Pero ya no puedo más Llorando en silencio estoy No te puedo olvidar Llorando en silencio estoy No me puedo acostumbrar No me puedo acostumbrar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y no me puedo encantar No te puedoоп 있다는 No te puedoople Acariciando tu mejilla rosada, siento tu respiración acelerada Beso tu frente y tu callada, 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 callada Cierra tus ojos y tu boca entreabierta, como diciéndome que esperas, que esperas Tomo tu pelo entre mis manos y tu callada, 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 callada Toda mi vida se hace corta frente a ti, oh sí, para llenarme minuto a minuto de ti Cuando te miro ya no pienso más en mí, oh sí, y tú, callada, 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 callada Tu timidez, ese es mi dulce tormento, aunque yo sé lo bello que llevas dentro Tus sentimientos, mi mayor alegría, y tu silencio dice que eres mía Cierra tus ojos y tu boca entreabierta, como diciéndome que esperas, que esperas Tomo tu pelo entre mis manos y tu callada, 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 callada Toda mi vida se hace corta frente a ti, oh sí, para llenarme minuto a minuto de ti Cuando te miro ya no pienso más en mí, oh sí, y tú, callada, 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 callada Toda mi vida se hace corta frente a ti, oh sí, para llenarme minuto a minuto de ti Cuando te miro ya no pienso más en mí, oh sí, y tú, callada, 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 callada Callada, 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 callada Callada, 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 callada Callada, callada, callada Cada vez que te alejas El reloj camina lento Y las ganas de mirarte Van quemándome por dentro Recordando tu sonrisa Me despeño enamorado Suspirando por los besos Que dejaste en mis labios Platicando con la luna De lo mucho que te quiero Yo le pido que me deje Asomarme a tus sueños Platicando con la luna Cada noche me la paso Esperando que amanezca Para tenerte en mis brazos No quisiera separarme De un momento de tu lado Porque siento que tu alma Se me escapa de las manos Recordando tu sonrisa Me desvelo enamorado Suspirando por los besos Que dejaste en mis labios Que dejaste en mis labios Platicando con la luna De lo mucho que te quiero Yo le pido que me deje Asomarme a tus sueños Platicando con la luna Cada noche me la paso Esperando que amanezca Para tenerte en mis brazos Para tenerte en mis brazos Platicando con la luna Durante tu sonrisa No piensas Por aquí Porque haré Y no cuidan Puede que amanezca Tu mi le pido que me deje Escolar cabela Ella quiso darme la dicha de tener Un hijo en la casa yo quería a nuestro bebé Pero en el intento ella la vida perdió Y aquel angelito entre sus brazos se llevó No estuve presente cuando ella falleció Pero me contaron que por mi preguntó Que decía llorando que le perdonara yo El haberse llevado el fruto aquel de nuestro amor Camino al cielo y ya lleva un angelito Un angelito que jamás dijo papá Y en ese viaje va llorando mi adorada Porque es helado y ya no me puede llevar Camino al cielo va mi amor y mi angelito Y aquí en la casa hay una triste soledad Las pertenencias de mi amor, de mi adorada Si hay una cuna que ya nadie ocupará Camino al cielo y ya lleva un angelito Un angelito que jamás dijo papá Y en ese viaje va llorando mi adorada Porque es helado y ya no me puede llevar Camino al cielo va mi amor y mi angelito Camino al cielo y ya lleva un angelito Y aquí en la casa hay una triste soledad Las pertenencias de mi amor, de mi adorada Y hay una cuna que ya nadie ocupará Y hay una cuna que ya nadie ocupará Y en ese viaje va llorando mi adorada Ha pasado mucho tiempo desde aquel día en que prometimos Amarnos toda la vida y entregarnos todo sin poner en medida Sigue fresco el recuerdo de ese primer beso que te di en la iglesia Nuestro pacto que juramos con dos anillos grabados Con nuestros nombres entrelazados Cuando cierro mis ojos puedo ver lo linda que te veías de blanco Orgullosa caminando con tu padre del brazo cuando ibas entrando Ahora que estamos casados me gusta recordar pues sigo disfrutando Todos esos momentos que siguen vivos en mi mente Porque te sigo amando Igual que antes o más con las mismas ganas de ayer Cuando beso tus labios todavía me estremezco como la primera vez Igual que antes o más con mucho más fuerza que ayer Cuando acaricio tu pelo todavía te recuerdo igual que ayer Igual que antes o más con las mismas ganas de ayer Cuando beso tus labios cuando beso tus labios todavía me estremezco como la primera vez Igual que antes o más con mucho más fuerza que ayer Cuando acaricio tu pelo todavía te recuerdo igual que ayer Igual que antes o más con mucho más fuerza que ayer Igual que antes o más con las mismas ganas de ayer Igual que antes o más con las mismas ganas de ayer Igual que antes o más con las mismas ganas de ayer Siendo que me vuelvo loco no sé qué diablos hacer Voy perdiendo poco a poco mi fe en tu forma de ser Ya me estoy desesperando Tú no quieres entender Conmigo estás jugando Tú no puedes serme fiel Porque sé Porque sé Porque sé Porque sé que siempre sales y no sales sola No te importan horas de que debes llegar Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Pero nunca sabes lo que me haces pensar Porque sé que siempre sales y no sales sola No te importan horas de que debes llegar Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Pero nunca sabes lo que me haces pensar Cuando quiero estar contigo Vengo a verte y tú no estás Y me dejas confundido Y me dejas confundido Tú ya nunca cambiarás Porque sé Porque sé Porque sé Porque sé que siempre sales y no sales sola No te importan horas de que debes llegar Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Pero nunca sabes lo que me haces pensar Porque sé que siempre sales y no sales sola No te importan horas de que debes llegar Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Pero nunca sabes lo que me haces pensar Porque sé que nunca sola Nunca sola Nunca sola Nunca sola Nunca sola, nunca sola, nunca Sin más pensarlo te fui queriendo Y sin pensarlo me enamoré Pero qué caro estoy pagando Caro, muy caro, mi insensatez Nunca tomé la vida en serio Jugué a ser libre, jugué al amor Y hoy atrapado en mi jugada Estoy perdiendo hasta el corazón Quise atraparte, te di mi trampa Acostumbrado a ser como soy Acostumbrado a ser el amo, a ser de todo Una diversión Ahora mira qué tontería Yo enamorado como un gorrión Vine a caer en mi propia trampa Soy prisionero de tu amor Me voy perdiendo en el abismo Profundo y negro de tu mirar Tu cuerpo es fuente donde yo bebo Donde yo calmo esta sed de amar Tu pelo negro de colegiala Y cuando beso tu piel rosada Y cuando beso tu piel rosada Estoy acostumbrado a ser como soy Acostumbrado a ser el amo Acostumbrado a ser el amo, a ser de todo Una diversión Ahora mira qué tontería Enamorado como un gorrión Vine a caer en mi propia trampa Vine a caer en mi propia trampa Soy prisionero de tu amor Quise atraparte, te di mi trampa Acostumbrado a ser como soy Acostumbrado a ser el amo, a ser de todo Acostumbrado a ser el amo, a ser de todo Acostumbrado a ser el amo, a ser de todo Sin luna ni sol, solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Oh qué terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, lo sé muy bien Que a tu lado feliz yo estaré Sin luna ni sol, pasan mis días sin tu amor Sin luna ni sol, solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Oh qué terrible es la verdad Oh qué terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, lo sé muy bien Que a tu lado feliz Que a tu lado feliz yo estaré Sin luna ni sol, pasan mis días sin tu amor Sin luna ni sol, solo aumenta mi dolor Sin luna ni sol, pasan mis días sin tu amor Sin luna ni sol, solo aumenta mi dolor Sin luna ni sol, sin luna ni sol Sin luna ni sol, sin luna ni sol Sin luna ni sol, sin luna ni sol, sin luna ni sol Ya me lo veía venir Un cargamento de soledad Un triste adiós Y mi alma a punto de morir Ya me lo veía venir Ya me lo veía venir Encadenado al dolor Sufriendo por tu amor Y a cada segundo extrañándote Y hoy te vuelvo a encontrar Y finge no saber nada de mí Si te falta memoria Yo te puedo ayudar Te quitaré esa venda Para que el pasado Lo puedas recordar Si te falta memoria Yo te puedo contar Que jugaste conmigo No te importó mi cariño Y decidiste con mi vida acabar Ya me lo veía venir Ya me lo veía venir Encadenado al dolor Sufriendo por tu amor Y a cada segundo extrañándote Y hoy te vuelvo a encontrar Y finge no saber nada de mí Si te falta memoria Si te falta memoria Yo te puedo ayudar Te quitaré esa venda Para que el pasado Lo pueda recordar Si te falta memoria Yo te puedo contar Que jugaste conmigo Que jugaste conmigo No te importó mi cariño Y decidiste con mi vida acabar 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 Que jugaste conmigo Y decidiste conmigo Lo que me da Ecneferro Lo que voy a parar Y decidiste conmigo Lo que voy a parar Gracias.